Desde la ciudad donde hay más actores metiéndose pastillas que comiendo quesadillas, Hollywood California llega ¡Noches con Platanito! Hoy nos acompañan dos talentosas actrices, Estefanía Gómez y Alex Monza. Además del vuelo de la victoria, Gaby Mellado. De la serie Falco, Mayra Hermosillo. Y en la música, el ritmazo de Enigma Norteño. Y ya está aquí el único plátano en el que botas y rebotas, pero de tanta carcajada, ¡Platanito Show! ¡Muchas, muchas gracias, público! Gracias por tantos aplausos. Muchísimas gracias. Su cariño hace que yo me recargue de energía. Y ustedes se van a recargar de risa. Oye, Villalpando, estoy feliz, feliz, feliz como una lombriz. ¿Por qué? Es que, ¿qué creen? Que ya estoy a dieta. ¡Ay! ¿Ya empezaste? No se te nota nada. Ay, Villalpando, no seas grosero, güey. Me acabo de enterar que comer piña quema calorías. ¿Ah, sí? ¿Y el plátano? Quema más. Bueno, ya no te voy a decir nada porque luego dices que soy un jefe bien loco. Y la verdad es que no lo soy, Villalpando. Oye, hay unos jefes que están bien chiflados. Oye, ahí está el fundador de los autos Tesla. Se llama Elon Musk. Fíjense, él trabaja 16 horas al día. Y el jueves a su casa se duerme en la sala de juntas. Sí, pero no, no vestido, desnudo. Desnudo, completamente desnudo. Se duerme en cualquier lugar. En una mesa, arriba de un escritorio. Ay, qué peligroso, ¿no? Imagínense que un empleado quiera sacar puntas a su lápiz y llegue este cibornito y lo confunda ahí con el sacapuntas. Es más, ahí en la planta de producción, el otro día organizó una cena romántica para su novia. Todos estaban trabajando. Y entonces, en medio así, una mesa así, con un mantelito y unas sillas. Entonces, ahí se sentaron los dos. De la cena, pues, empezaron con los cotoqueteos, los besos, así, en frente de todo. Y entonces, ya en frente de todo, se pararon de la mesa y se fueron a meter adentro de una camioneta Tesla. Entonces, le enchufó. ¿Qué? La camioneta, ¿a qué no ven que es eléctrica? Uy, la chava le echó las altas. Y después de un agarrón de palanca, él le aventó los mecánicos. Sí, a los trabajadores para que revisaran la camioneta, pues, no prendían. Otro jefe que es un jefe, pero loco, 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 es el dueño de Amazon. ¿Ah, sí? ¿Ven que ahora dicen que es el hombre más rico de todo el mundo? Se llama Jeff Bezos. Sí, Bezos a todo el público que nos ve. ¡Ah, pendejo! Así se apellida. ¿Cómo? Ah, Bezos, Bezos. Jeff Bezos. Bueno, Bezos a todos. Sus empleados dicen que le patina el coco. ¿Sí? Sí, es cruel. Fíjense, cuando les presentan un trabajo, él dice, no, ¿sabes qué? ¿Eres flojo o solo eres incompetente? Así les habla. Y no estoy hablando de ti, Villalpando. Fíjense lo que hizo. No lo van a creer. En la mano derecha les puso un brazalete para ver la velocidad de su trabajo. Entonces, cuando ven que trabajan más lento, manda una señal. ¡Ti, ti, 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 ti! Entonces, manda un supervisor para ver qué están haciendo. O sea, ¡qué mesos! Yo con ese brazalete, la mano derecha, me hubiera ido al baño con una revistita. Y no, hombre. Hasta me habían puesto la foto del empleado del mes. Pero el jefe más loco, loco, loco así de todos es el Trompitas. Dice que los empleados a la Casa Blanca le llaman Locolandia. Todo el mundo dice que tiene ataques así como de ira. ¿De ira? Sí, porque dice, ira, voy a atacar a Asiria. Ira, voy a atacar a Corea. Ira, voy a fregar a los latinos. ¿Cómo estará de loco que ya han sacado más de cinco libros sobre su comportamiento como jefe? ¡Ah, caramba! Entonces voy a sacar yo como diez libros de ti. ¡Ah, caray, yo qué te hago, güey! ¿Qué? Pues tú eres un jefe bien loco. ¿Un jefe bien loco? ¿Sí? Yo nunca te trato muy bien, gordito lindo. ¡Ay, me tratas bien! ¿Y todo lo que me hace es qué? ¿No es de un chiflado? ¡Ah, vean lo que me hace nomás para que vean si está loco o no! ¡Ay, ya son las seis de la mañana! Ya está amaneciendo, vámonos. ¡Ey, ey, 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 ¿a dónde? ¡Ah, no te crees que vas, eh! ¡Es a mi casa! ¿Ya terminaste el guión? ¡No, pero ya son veinticuatro horas que llevo aquí! ¡Ah, así sean cuarenta y ocho, cincuenta y seis horas hasta que me lo termines, papacito! ¡Papacito, me estoy durmiendo! ¡No puedo ni abrir los ojos! ¡Ah, no puedes ni abrir los ojos! ¡Yo te ayudo, papacito! ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver. Aquí no vienes a dormir, aquí vienes a caminar. Nada de que yo me estoy durmiendo. Aquí la gente no duerme. ¡Veme a mí, veeme a mí! ¡Activo siempre! ¡Ahí voy a estar al pendiente! 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 ¡No seas... ¡Apúrate! ¡Esclavizador! ¡Ya, cállate! ¡Mal patrón! ¡Cállate! ¡Mal jefe! ¡Cállate! ¡No, manches! ¡Hasta los ojos se me hicieron de tecolote! ¡Todos abiertos y rojo, rojos! Pues sí, pero gracias a tu trabajo de esta noche, Villalpano... ¿Ganaste un premio de televisión? ¡No, a tu vieja le hice un buen trabajito, güey! Sí, ¿eh? Está bien guapo, mijo. Pero sí te pasaste, ¿eh? ¿Cómo me pones un collar que da toques eléctricos? Eso sí, mancha. Pues para que trabajes bien. Yo te estoy ayudando. Vean nomás cómo me haces sufrir. ¡Ah! ¿Con qué haciendo ese pendejo, verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me des toques, por favor! ¿Por qué me haces esto? Tú me dijiste, con un toquecito me inspiro. ¡Órale, inspírate bien! ¡Pero no de esos toques! ¡Yo decía de otro! ¡Cállate a terminarle! ¿Viste? Es que también envía el panos a cualquier jefe con un empleado tan baboso como tú. Pues termina así volviéndose loco, güey. Y aquí todos vamos a terminar locos pero de risa. Ya comienza Noches con Platanito. Pues claro que te sonreí. Salió de mal, mal. Yo no lo planeaba. Acuérdate que hiciste alguien junto a mí. ¡Qué chulada de programa tenemos! Hoy nos acompañan dos bellezas. Estefanía Gómez y Alex Monza. Con ellas vamos a jugar para lo que sirve. Además del voz de la victoria viene Gaby Mellado. Y de la serie Falco, Mayra Hermosillo. Con ellas vamos a ver quién sale más mojado en Pase a Mojarse. Y en la música, mis amigos de Enigma Norteño. Que nos canta la gente de ahora. Pero antes quiero mostrarles todas las maravillosas cosas que puedes comprar en una venta de garage. En esto que se llama Te la compro.